Y ahora de nuevo ella se trepa encima a mí Me pide matices que quiere repetir De nuevo en mi cama conmigo quiere dormir Entre gemidos dice que le gusta hacerlo así Todo en mi pasado y presente Siempre está en mi mente Tu futuro, bebé, al sacuduro Me unpe el julio, haciéndole locuro Yo te torturo y por dentro te... ¡Gracias por ver el video!